Y ahi va, de 100 FPS baja, aaaah Dime si te lo encuentras y no lo encuentras Hay una vaina... cuando... Espera, tenemos un hit aquí! GG! Hey Renz, metete Renz, tu eres el único que falta Porque en Arrayzal? Porque en Arrayzal, vamos a meter Arrayzal también Razor, no, el sigue jugando, el juega ¿Qué? ¿Y donde el trabaja? O sea, el no trabaja ¿Quién es None? ¿Quién es None? ¿Quién es None? ¿Quién es None? ¿Por qué sí? Tequila Ok, Ricardo Fernández Y Alvin jugando El que está a 1440p Si, espérate, déjame ver si sale I know Está maximizado Si, espérate, déjame ver si sale A 1440p 60 FPS Y tiene el beat rate lo máximo Que son como 20% Que casual Es que ayer Ayer lo compró Porque mínimo O esta mañana Estoy cogiendo A Ey, ustedes no están jugando Los objetivos Hay un gato arriba Hay un gato arriba Hay un gato arriba Un gato, concha Mira mi squad Mira mi squad Mi squad aquí en el segundo piso Falta regresores Métete rensa Métete rensa Métete rensa Métete rensa ¡Puuh! Rambo Rambo Ey Renzo, tú tienes que ver esa vaina Porque tu wea de verdad Que se fue Rambo 30 Minas Eres tú... que no lo puedo correr a sortir a la calle 1.080 pesos no lo puedo hacer Yo me asusté por un tipo de que le disparé, yo lo iba a matar, yo lo iba a matar, a los Rambos ahí, a los Rambos, vamos, 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 boom, 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 Rambos, boom, boom, my friend, ¡ ¡Date golpe! No se pueden... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? El laca se me fue mal... Qué ché... ¡Loco! Yo no he muerto todavía... Ni en el laca... Yo quiero ir para ver... Pero estoy... A comprarla... Mi primera muerte... Tuvo que hablar... Va a salir contigo... Ahora... Salí... ¿Dónde están? Y... Me jodieron desde que salí... Si... Yo tengo hambre... Ahora... Si... Yo tengo hambre... La verdad... Que el hermano mío... Cocinó una albóndiga... Ahí... Con arroz... Una vaina... GAY... Jajaja... Hemos tomado el objetivo... Charlie... El fuego... Otro... Pai... Lo oye... Ey... Nosotros tenemos que salir de aquí... Nosotros estamos aquí arriba... Y nos están metiendo... El rib... Hay que salirse de... No, yo... Yo estoy apareciendo ahí... Porque así me spawn... Pero yo no quiero estar ahí... A los Rambo, checate esa vaina, a los Rambo. Está lloviendo loco, mira va a comenzar a llover. ¿Quién te traquea? ¿Tú lo que tienes miedo es que te parezca la FBI enfrente de tu casa? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete al canal! este mapa renzo mata no 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 renzo oye lo oye lo no tu dices lo que tu quieras y pones entertainment enfrente de eso y ya gg una vaina bien como me mato tu pones studio tu pones studio enfrente de lo que sea tu pones entertainment porque son rimas puras una pieza de fibra de calvon entertainment pero pero nítido bien bien ya me maté ya se están muriendo lo perdimos el backport trench gun la m97 eso mismo iba a ser yo subí de nivel no cuando voy a tocar cuando voy a tocar yo no quiero tocar no vete de ahi el mejor assault score el mejor shotgun kills salimos en segundo lugar en casi todo pero pero hacemos el lugar para mi hero number 7 que calor me faltan que me faltan 35 kills más oh no 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 lo tiene si loco no tu te oyes muy bajito loco como que no como no todo va a servir eh tu uso duario 650 650 millas es lo que tu puedes recorrer en una sola carga no necesariamente no necesariamente loco porque es un carro eléctrico y hay mucha gente que no le gustan los carros eléctricos pero es el nuevo mercado hay un tipo allá adentro hay un tipo allá adentro arriba a la izquierda hay un tipo allá arriba a la izquierda hay un tipo allá adentro y hay un tipo allá adentro allá adentro hay un tipo allá adentro Tengo ganas 2 2 2 3 9 10 10 10 10 10 10 Hey Yo estoy esperando Yo estoy esperando que salga el video del Nubule Green, del Tesla Para yo ver como va Ese que yo quiero ver, porque a mi me encantan esos videos del Nubule Green Ahí es donde tu ves si el carro si es para correr o no Si, es verdad Pero mira, las mames mataron una sola vez Ese es el mercado, el mercado de ese vehículo Es el mercado de los vehículos eléctricos ¿Cuánto cuesta el modelo 3? ¿30 mil? Yo me lo compro, un nuevecito, yo me lo compro, como mi primer carro ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al Adjective Charlie! ¡Suscríbete al Adjective Charlie! ¡Suscríbete al Adjective Charlie! Era ese carro Fue ese carro El primer carro de Tesla fue ese carro Y fue lo que lo hizo famoso, fue ese carro también Ese carro fue lo que lo hizo famoso Y Tesla dijo De que, de que hold my beer Hold my beer Here's your car Pero la cosa es que el mercado de Tesla no es No solamente el mercado de carros rápidos Es también el mercado de carros eléctricos La gente, que hay gente que no le gustan carros eléctricos Hay gente que le gustan carros eléctricos Tenemos perdido el Adjective Butter Nos hemos perdido el Adjective Butter ¡Vamos detrás! ¡Uy! ¡Uy! Pero yo tengo un carro que correr más que... ¡¡Uy! ¡Si! ¡Ponle una bocina! ¡Ponle una bocina! Y cuando tu corras, de acuerdo a como tu vayas, entonces suena, gg Pero si te lo vamos a ver Si te... Hey, me gusto eso, me gusto De 0 a 60, WING YAL Lo que pasa es que tu no estabas comprando, tu lo que estabas comprando era la marca La gente compra Ferrari es por comprar la marca, no es por comprar el vehículo, es la marca Lamborghini es la misma vaina Si es un carro que se ve bacano, Lamborghini son los carros que se ven bien, no, los Lamborghini son bien, bien, bien Digo, los Ferrari se ven bien también, pero yo creo que los Lamborghini A mi me gustan los carros eléctricos Pues entonces voy a comprarme un Tesla Oh, velocidad, un Tesla Un Roadster Ya, gg Son poco los carros Tengo un Tesla Tengo un Tesla Ustedes Ustedes vieron el video Ustedes vieron el video Que el tipo que estaba en el Tesla Iba a... A meterse en un accidente Pues claro que venia por atras, venia demasiado rapido No pudo frenar tiempo Y el tipo en el Tesla Y el tipo en el Tesla Acelero con todo Para que no... Para que no le diera por atras Espérate Tu me das cuanto? Tu me das cuanto? Tu me das cuanto? 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 Yo compro el Lamborghini Yo compro el Lamborghini Yo... Yo cojo el Lamborghini Porque me gustan Los... Los carros De gasolina Y me gustan Lamborghini A mi no me importa Los Lamborghini casi no se ven igual Casi, casi, casi Pero me gustan Ya eso es gusto, eso es gusto No, Tesla no lo he Hey me gusta, estamos haciendo un streaming Hablando mierda Experimentad Diez mil millas Ah, entonces Fuck that shit Estamos en el futuro Ya, estamos en el futuro Ya los carros eléctricos Los carros eléctricos Son el futuro ¿Que? Traece A esta situación La cae La cae La cae H... Yo creo que es el mejor carro Voy a ser honesto Ey, espérense ¿Qué hace un mejor carro? Espérate ¿Qué hace un mejor carro? Gasolina No hay que pegar mecánico Sí, es verdad Eso es verdad Y la batería Ey, espérate La batería Te dan un carro nuevecito Nuevecito Y si te lo roban Te lo encuentran De una vez Porque tienes GPS El carro se maneja solo Tú puedes dormir en el carro Mientras se maneja solo Pero espérate 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 ¿Qué hace un carro Que sea mejor que otro? O sea ¿Qué hace un mejor carro? Eso es lo que yo quiero saber Porque los carros son Para su gusto Pero Cuando se habla de velocidad Eso es Eso está en papel Ah no Espérate Yo creo que el mejor carro del mundo Es el BMW M3 Esa es mi opinión Yo creo que es el mejor carro del mundo Es el carro más divertido Para uno manejar O sea Es un carro que Si te ponen un Tesla Y te ponen un BMW M3 Al lado Así Para coger Yo cojo el M3 Porque yo sé que me va a gustar manejar el M3 Yo sé que yo Lo voy a disfrutar El M3 El que tú quieras Un solo Y es el que tú quieras O sea Noni Un solo carro Y es cualquier carro que sea hecho Una bolita del mundo Porque no hay mucho Tesla No es diferente No es diferente O el precio Si Hemos tomado el objetivo Ya Cuenta 20 mil dólares Meno ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! Te lleva... De Nueva York... De Nueva York a Miami No... No... Él dice que de Nueva York a Miami Cuántas cosas se tiene que parar Pero que si esa es la pregunta Mira que estoy diciendo... Ok... Te han perdido el objetivo Charlie Es que hay loco Yo vivo... Yo vivo en un campo loco Yo vivo en un campo loco Y aquí tenemos una... Una vaina Estoy muriendo mucho Estoy hablando bien ¡Vamos! 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 Coge un... Un breakcito de... De una hora Y lo cae con chip Te va para la otra Maneja como... Con cinco horas... Un breakcito Que tiene que coger Hemos perdido el objetivo Ese es el que tu pagas Ese es el que tu pagas Es el que te lo llenas rápido Hemos perdido el objetivo Hemos perdido el objetivo Este ruido tiene que cargar Una vez a la semana te lo cargas ¿Oye? O sea que tu le tienes que salir Y que pa... pa... Echarle gasolina Hemos perdido el objetivo De Tesla Mierda Mierda Tu no vas a escuchar esa patana Tan alta tampoco Tu sabes que ellos están pensando En ponerle paneles solares Al techo del... Del... Veiculo ¡Balds! ¡Balds! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Estaciones eléctricas de... de llena... de... de llena... Estamos perdiendo el objetivo de Charlie El enemigo controla todos los objetivos Son como 20 pulgadas Como que tu estas alto loco Yo quiero subir esta vaina loco Que tu quieres jugar Pero que tu quieres jugar Dime un modo de juego que tu quieres jugar Y nos tiramos Esta bien Sácanos entonces Espérate la llave del Tesla No La llave del Tesla es un carrito Que se parece a tu carro Y que si tu le topas Por la puerta del juguetico Eso es lo que yo dije Y si tu le topas la puerta Al juguetico Te abre la puerta que tu topaste Oh yo no se Y tu le escaneas Esta heavy El futuro es brillante El futuro es Tesla Mira me mori El enemigo controla todos los objetivos Es como tu me digas a mi Es como tu me digas a mi Que el iPhone fue el primer El primer vaina pero no lo fue Ellos son locos No hay un monopolio Y eso no me... El enemigo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Sí, y esta gente, Nissan, está comenzando a hacer una vaina así también. Y Toyota, Nissan está bien. ¡Suscríbete! ¡Bomba a Atur! ¡Con un cuidado de la izquierda! Estamos perdiendo los Apples Objetivos Todo lo caro de ellos es libre Esa es su droga loco, tranquilo Renzo, ya tú no lo estás viendo Renzo Lo voy a quitar